Me ha gustado, tío, tengo ganadoras ¿Qué edad? ¿Eh? Sí, sí La patata caliente Yo le voy a dar la pelota a un equipo Tenéis que ir pasándola, tú se la vas al primero Al primero, al primero, como soy locos y uno El primero se la va al segundo ¿Vale? Segundo, 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 al tercer ¿Vale? Voy a contar 20 segundos Y cuando sirve, el que tenga la patata caliente a ese equipo me lo voy a punto ¿Vale? No, no Si pito y hacéis así Lo tenías aquí Aquí, grasa Se la llevo en manos En manos Hay que llevarla Y no va a tener en plan, estoy por aquí y hago así Churro pivot y hay que llegar Si hago así, el punto es para menos para el otro Grasa, grasa Más despacio Me partitas Al menos un par Un par Parte No me está ¿Dónde está el segundo? ¿Dónde está el segundo? Apagá, es Caliente Me lo voy a cerrar con en투as ¿Jijijo pero miren siempre? Ave Es E-18 ¡Como me calma! Estoy muy tranquilo. Estoy muy tranquilo. Yo, ¿esto que escucha bien? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡No lo he llegado! ¡No lo he llegado! ¡Eso era esa junta! ¡Eso era una junta! ¡Eso era una junta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.